La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, logró el saneamiento de las finanzas de Acapulco a través de diversas estrategias fiscales para reducir adeudos históricos heredados por administraciones anteriores. En conferencia de prensa, la alcaldesa dio a conocer que a su llegada en octubre de 2021 recibió una administración colapsada económicamente y con deudas a distintas instituciones que representaban al menos 2.672 millones de pesos y realizando un trabajo transparente, logró pagar más de 1.500 millones de pesos. A Avelina se va a entregar cuentas claras, amistades largas. Vamos en esa continuidad. Avelina va a entregar libros blancos. A Avelina va a entregar con mucha transparencia. Lo que significa entonces que se tiene que seguir consolidando y fortaleciendo las finanzas municipales para que nosotros podamos hacer obras con recursos fiscales. Explicó que al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se pagaron 612 millones de pesos y hoy en día la administración se encuentra al corriente y con una opinión favorable al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, se logró reducir la deuda a 44 millones de pesos y fue liquidada. Por otra parte, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero se pagaron 15 millones de pesos, mientras que en el FONACOT encontraron una deuda que arrastraba desde el 2017 de 38 millones 500 mil pesos y que generó que los trabajadores municipales fueran enviados a buro de crédito y precisó que actualmente se ha avanzado en el pago de 14 millones 500 mil pesos en dicho rubro. En el caso de laudos laborales, detalló que se destinaron 20 millones de pesos para cubrir los más urgentes, mientras que en la deuda pública que se tenía por la construcción del Puente Bicentenario, a 327 millones de pesos que se recibieron al llegar a la administración, se logró la reducción a 206 millones de pesos. Aunado a ello, en cuanto a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, la CAPAMA, se ha cubierto puntualmente el pago de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad correspondiente a la presente Administración. Las finanzas sanas, señaló, también se ven reflejadas en los ejercicios fiscales 2022 y 2023, en los cuales la Administración Pública Municipal no solicitó línea de crédito y se ha dado cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales del municipio en materia federal y estatal, presentando en tiempo y forma las declaraciones de impuestos, lo que permite tener una opinión positiva. A su llegada a la actual administración, realizó pagos de los incentivos federales, estatales y municipales de los ingresos obtenidos por uso de goce de la zona federal marítimo-terrestre, por lo que la deuda de 80 millones de pesos de la anterior administración fue saldada al 100%. Por último, Avelina López Rodríguez estuvo acompañada por el secretario de Administración y Finanzas del municipio, Carlos Armando Morillón Ramírez, y titulares de las diferentes áreas que conforman dicha secretaría, quienes dieron puntual seguimiento en relación a los pendientes que se tenía en los diferentes rubros. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.